¡Uff! Mi post se sale tarde, no lleva recipe, me lleva un sound of time Le da tarde al buffo, ay dios mio en mi vida, tío Ups, te voy a decir yo cuando me toles, cabrón Se ha subido el 1, se ha subido el 1 Ah, se ha subido el 2 Se ha subido el 2 Tranquila No se tiene que subir El 3 Dios, ¿por qué? Vamos 3, 2 en el minuto 1, 3, 3 ¿Qué está pasando? Por favor, dime que saca de FK Puta, tío Joder mio, que va demasiado cool Cuando venga nivel 5 este pavo va a caer con una puta mosca, hermano Joder, mi ruso lleva 0-2, tío Joder, mi ruso lleva 0-2, tío Si voy a desventar una evolución del RAD Yo qué coño sé lo que es, tío Solo te voy a decir que no me gusta Bueno, pues nada Mi Dalli prefiere estar en un puto red On alert Help Completed Your middle tower is under attack On my way On my way Mi Dalli de este chat Si 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 No, 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 no. Madre mía, toquero, tío. Cómo está, cabrón. Joder, tía. Caña el puto lobo, tío. Toquero, a Turi, a Jolente. A mí me gustaba mucho Jolente, la verdad. No sé qué opinarán los del Atleti, pero vamos. Pero el Rey León, tío. Pose 0-4 con un Bancroft de primero. Yo dije 0-7. Sí. No. Oh, no. Nice. Toma. Uh, ¿no se muere? Huge. Che, rape españoles. Nah. ¿Por qué hacen esa física y no mágica del primero? Porque el Kulkan es un puta bot. Me hace pelar el Pykes por si a cada vez me rota el otro, pero vamos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ahora la Play pensaba, el Blink, que el Pavo siguiera huyendo, pero al girarse el Pavo como que... O sea, si el Pavo hubiese seguido para acá y yo lo hubiera blinqueado en el culo, le hubiera... Lo hubiera chaseado bien. Joder, el Anura 1 de vida, cabrón. Me río porque toca reírse, pero la puta risa del Kulkan es mortífera, ¿eh? Si no se ríe iba la Wave, pero del tirón me iba la Wave, ¿eh? Pero si te ríes... Pero si te ríes, picha, ¿qué haces, hermano? Ahí está, no te das cuenta de que cagaste. Bien. 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 Ya está, no vale. Bien. 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 Bien, bien. 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 Ok. Voy a tirar uno para acercarme, la verdad, porque el puto 2 no vea si tiene un cohete en el culo, tío. Quisiera que desaparezca el SPL, fake data, ¿no? Ojo, se ha pillado un buco estos, cero stacks lleva mi compa, parece que se está stackeando toda la jungle ahí, el cabrón. Se le hace el verde, cabrón. ¿Solo jugarás esta o estarás más tiempo? Eh, no sé, depende de si el Dani quiere jugar o no. Porque le he preguntado, pero ya había metido aquí. A ver, creo que en cuanto rote podemos ganar la partida. La Nurn no parece imbécil. Y... Vale, estoy contando un Ares. Bueno, tengo un Ares para jugar contra todos y demás. ¿Por qué es tan bueno? No sé, tío. Vale, tío. Vale, no sé. No sé, tío. No sé, tío. No sé. No sé. No sé, no sé. No lo roba, tío Uy, el pose este va borrachísimo, cabrón ¡Ultea, ultea, ultea! Y me da a mí, tío Lo mata la cadena todavía Lo ha matado y la cadena le sigue Joder, qué asco Reperos favoritos Tupac, B, Eminem, Nash, 50 Cent MF Doom, Havok, Big L LL Cool J Ice Cube Snoop, Benelía Under 3000 Eeeeh... No usa mucho... Guru Guru Pero alguno va a me estar olvidando Kani West Eeeeh... No, la verdad es que no Ice Up Rocky Alguna que otra tengo En la playlist Creo que hemos perdido Con Nash Ultimate está listo Ultimate está listo El enemigo, ultimate, abajo Siguiendo Siguiendo Oh, thanks Ok Ok El culken va con una puta Table El anulio ha ulteado El anulio ha ulteado, tío Oye, tampoco te pases de verga, ¿no? Picha, dale tres basiquillos aquí Uh, se salva No Chukis 7.30 Uff La verdad es que no tiene pinta De tener estudios superiores Ese Conciencia social Supongo que de eso Nos rapeará, ¿no? Ok Yo re azteca Bien sexy Con ese miembro Muchas gracias Hermano Por lo suerte Pero el king del juego Cualquiera de Evo Que no sean Las de la tabla de surf O la del Australiano Nunco Codrilo ¿Pero es españoles? Bueno Antes he escuchado a algunos Y tal Cuando empecé Pero me gustan mucho más Los Los americanos Pero bueno Sí, escuchaba a los típicos ¿No? Lirico Asado Asado Esa es partida más rara Dios mío Conoces MK Soy su productor Fíjate que no Fíjate que no Fíjate que no Conozco No va a 07 Pero va a 3-7 No va a 3-7 Voy a tener que colear Voy a tener que tirar Coles Este game Para ganar Y yo ¿Quieres unos games o qué? ¿Doddy? ¿No he visto? ¿Me ha visto? ¡Suscríbete! 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 ¡Hermanos! ¡Juan, muchas gracias por esos dos meses! ¡Te quiero! Joder, como va a sonar ese te quiero, ¿no? ...s Apache ¡Suscríbete! 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 ¡Amin 11 발라ondas! ¡Suscríbete! ¡Inscríbete ¡Maja! ¡ flood aώ! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete ¡¡ ¡Suscríbete! Gank left lane My bad No problem Defend Yes Oh yeah That's too bad I am glad to stand by one side I am glad to stand by one side I am glad to stand by one side Please, please We will be done Group No Oh, thanks Oh my God, this is desperate, dude I am desperate, dude Es desesperante, tío Es desesperante Es como jugar a fútbol con putos prebenjamines, tío Me estoy desesperando, me estoy desesperando ¿Cómo cobre? No se ha muerto el tos, tío Les ha raseado en la boca Sin beats Enemies missing Group up Wait Yes On my way Wait Retreat On my way Defend To me, brothers I'm on it I'm on it Attack I'm on it Attack Desesperante Desesperante, tío Desesperante, tío Desesperante, te lo juro ¿Qué mierda haces, tío? Jodido enfermo, tío 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 Fíjate Y yo de verdad, tío Chelsea Tío Me acaba de tirar unas beats a un H-Tune de Ganecha Con el puto man de los beats por tío A eso se me ha tirado unas beats Pichas si los matas a todos Ay Dios mío tío Tengo tres caderos ¿Dónde va el poseidón tío? Pausita de respiración tío Venga todos conmigo, todos conmigo Hermano Y respirar tío Yo Luis Mucha de la población tío Por qué, por qué, por qué Eeeh 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O sea, la Daji me ha tirado el 3 a mí, tío ¡Suscríbete al canal! 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 Como se ha muerto mis bosses, tío ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tío Y gano tío Y gano tío Y yo Y gano Igano 24 casti 24 casti Me duele el culo La espalda Me duele todo tío